Iberdrola, con toda la producción que tiene de carbón en España, decide seguir un proceso de cierre por todo el problema que tenemos de cambio climático y ese cierre de las centrales de carbón conlleva un menoscabo para las zonas en las que está presente, tanto en Valencia como en Asturias. Decide lanzar, con la ayuda de dos universidades, unas plataformas de innovación abierta o de innovación ciudadana, innovación social, que van a servir como plataformas para transformar las regiones. La plataforma de innovación de Lada y Belilla nace desde la necesidad de construir un ámbito donde los actores que trabajan y que viven en esa región tengan la oportunidad de imaginar un futuro mejor. Las plataformas de innovación son espacios de colaboración entre diferentes actores, entre actores sociales, actores institucionales y empresas, que buscan interconectar diferentes iniciativas. En lugar de buscar una solución única y estrella, plantear una batería de acciones interconectadas. No hay una varita mágica que solucione los problemas y creemos que esta es una apuesta diferente e innovadora que puede ayudar a conseguir unos resultados que, si no, de otra manera, no se hubiesen identificado. Y así ha pasado ya, se han detectado iniciativas que, si no llegan a ser en el marco de la plataforma, no las hubiéramos identificado.